El Parlamento australiano quiere que las grandes empresas tecnológicas paguen a los medios de comunicación por el uso de su contenido. Y Google ha respondido con una clara amenaza. Si se aprueba tal proyecto de ley, el gigante estadounidense desactivará la función de búsqueda en el país, mientras que Facebook suprimirá toda noticia australiana de sus servicios. El primer ministro ha respondido sin miramientos. Australia establece las leyes para las cosas que se pueden hacer en Australia. Eso hace el Parlamento, lo hace nuestro gobierno, y así es como funcionan las cosas aquí en Australia. Si las empresas quieren trabajar bajo estos lineamientos, son bienvenidas, pero no respondemos a las amenazas. Google y Facebook deberán negociar con los medios un precio por sus contenidos, que son desviados a las aplicaciones digitales de noticias. El proyecto es inviable, y si se convirtiera en ley, perjudicaría no solo a Google, sino a los pequeños editores, a las pequeñas empresas y a los millones de australianos que utilizan nuestros servicios cada día. España y Francia marcan un precedente en este conflicto. Agencias de noticias y editores franceses llegaron a un acuerdo con Google sobre el sistema de remuneración por la publicación de sus contenidos. Google News no está disponible en España desde 2014, ya que Google prefirió no pagar. El motor de búsqueda más grande del mundo se opone a pagar a los medios por sus contenidos, alegando que sus plataformas digitales dan a cambio un mayor tráfico de sus noticias.